El gran Mito Plaza, señor director. Mito Plaza, caballero. Buenas noches, póngase de pie. Me encanta el look, qué elegancia es la de Francia. El día de ayer hubo un duelo, un duelo de rivales entre Aldair y Don Oscar Centeno. Hubo mucha interpretación, mucho corazón. Aldair ganó por decisión del jurado. Hoy va un duelo de carpeones. ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué dijo el señor? Lo descubrimos ahora. Ya le gané un senior. Ahora voy por el segundo senior, que la tengo, creo yo, fácil. Mucha gente te criticó por el tema del marco musical. Ahora Aldair Sánchez se enfrenta solo. Así que pista a pista, voz con voz y vamos con todo. ¿Esa sí ya va a quedar el nombre Aldair? Sin duda alguna, Aldair Sánchez. ¡Oh! Oigan, señores del jurado, la juventud no es atrevida. Ya ha dicho que ya le ganó un senior por el señor Centeno ayer. Claro, ayer le ganó a Don Centeno en un duelo de rivales. Dice, ya le gané un senior, ahora vengo por el segundo. Lo que no sabe Aldair es que la calidad interpretativa es una de las armas secretas de Don Mito Plaza. Por algo, por algo, ha sido campeón de una temporada de talento en la voz, señor. Primer campeón. La pregunta es, ¿Aldair llegó a una final, pero ganó? No se hable de candela. No, no, yo hago la pregunta. ¿Aldair ganó Daniela en tu equipo? Era de mi equipo, sí. No, no ganamos, quedamos en cuarto puesto. Vamos a ver qué sucede esta noche. De repente es la revancha. Viene con un gran tema. ¿Usted qué va a cantar, Don Mito, cuando le toque? ¿Qué va a cantar hoy? El bolero Marabú, de Don Luchito Barrio. Bolero se enfrenta versus una gran canción de Nino Bravo. Canta, te quiero, te quiero. En el escenario, en este duelo de campeones, Aldair Sánchez, luego de la pausa comercial. Ahí está Aldair, ya volvemos. Prepárense que regresamos, no se muevan. Qué nochecita, qué nochecita. El duelo de campeones categoría canto. Oigan, Aldair está en su derecho. Pero más aparte de que le gané un señor, él está en su derecho de sentirse campeón y de querer colocarse en esa silla esta noche. Pero ojo, Mito tiene una respuesta que la vamos a escuchar en breve. Quiero, quiero escuchar y disfrutar al gran Aldair. Gran participante en competencia que se presente siempre. Siempre ha sido favorito para llegar a una gran final. Creo que aún está pendiente ese trofeo. El ganar un campeonato o una competencia. O sea, quién sabe, de repente el duelo de campeones es tu gran oportunidad. Te deseo mucha suerte, Aldair te queremos mucho. Canta, te quiero, te quiero. Duelo de campeones. Cinco segundos, que comience el duelo. Tres, dos, uno. A cantar. Tres, dos, uno. 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 Gracias. 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 Toma, mientras, ¿ah? No, Don Mito tiene su personalidad, bien claro. Claro. Puedes haberle ganado a uno, no a dos. Yo soy el campeón. Don Mito, se ratifica lo que dice, se queda en esa silla, no lo sacan, no lo sacan. Muy bien. Don Mito con la tranquilidad de siempre. Aliado también en la vida que acaba de montar un bar, el bar de Don Mito. Ustedes lo tienen acá en escena. Ha venido con su familia desde Ferreñafe. Están ahí sus hijos también. La tierra de la doble fe. Efectivamente. Vamos entonces a continuar con la competencia. El público decidirá en este duelo de campeones quién finalmente se queda en esa silla. Canta Marabú. Cinco segundos y vamos al duelo. Suerte. Tres, dos, uno. Tres, tres, dos, dos. Gracias. 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 Si la vida es así, ¿para qué va a vivir? Visto Plaza, campeón en la categoría. Vos, muchísimas gracias a los parroquianos, a las chicas que nos han acompañado. Vienen ahí con el baile, que les vaya bien. No vean mucho, chicos. Muy bien, ¿qué sucede ahora? Interpretaciones impecables, buenos temas, una final, un duelo de verdaderos campeones. Ingresa, por favor, el equipo de producción para que el público pueda votar. Don Vito de Montmarau. Él es el campeón actual en la categoría canto. Tiene un pozo de mil soles, ¿podría sumarlo con la apuesta del jurado? Podría. Pero tiene al lado un rival que ha demostrado, además de versatilidad y interpretación, ganas, ganas de quedarse en ese lugar de campeón. La pregunta es, ¿el público a quién le da ese voto? ¿Es Don Vito que permanece o cambiamos de campeón y entra Aldair? Por otra parte, señor, desde estar en los jardines de Latina, quiero agradecer al público VIP allá en sus edificios. Tenemos como cinco departamentos en sus balcones que nos están apreciando. Un saludo grande a toda la gente allá en los edificios. Muy bien, muchísimas... Esa es la gente VIP, la zona VIP. Muchísimas gracias. Aldair, ¿por qué merecerías tú ser el campeón esta noche y quedarte en esa silla? Más allá del talento que está en discusión, o sea, es indiscutible eso. ¿Crees que por tu perseverancia, porque te toca ya... ¿Por qué? Sí, una que ya me toca también, y otra que vengo luchándola hace mucho tiempo. Y ya, pues, maestro, mito, ya le dije, maestro, ya usted tuvo un día, ahora me toca a mí otro día, y así sucesivamente. Ah, se van a repartir, se van a repartir la silla. Te cambio tu silla. Te cambio tu silla. Sí, sí, sí. Ahora, un día que así se puede, y a veces se puede. Ahora que lo menciona el jurado, nada de hacer negocios bajo la mesa, señor Ayote, 500... Nada, por favor. Por favor. Don Mito. ¿Por qué debería usted permanecer en esa silla de campeón? ¡Bravo, papá! Ya mirá, ya me respondió. Bravo, papá. Sin duda por los hijos que están acá. ¿Por qué, Don Mito? Cuéntame. Bueno. Siempre me ha gustado cantar. Siempre me gustó ganar. Y agradezco aquí infinitamente a Latina porque me dio la oportunidad, nos dio la oportunidad a todos los mayores de salir adelante. Y por eso, también mi perseverancia y mis ganas de seguir adelante, me da el compromiso de seguir cantándolo a mi público y seguir cantándolo a la gente hermosa del Perú. ¡Vamos, Ferrellafe! Y usted en el callao, ¿correcto? ¡Chimpún callao! ¡Chimpún callao! En cualquier momento se cierra la votación y el jurado nuevamente tendrá que apostar. De devoluciones para este duelo de campeón reñido. Acá ya es una cuestión de gusto. Katia. A ver. Voy a opinar. Tengo una posición muy personal. Y quiero dejarles claro algo al público, a mis compañeros y sobre todo a los concursantes. Ustedes vienen de formatos distintos donde tienen que volverse a resetear el chico. No es que yo te conozco, tú me conoces, que sí, que... Ustedes ya son ganadores, ¿ok? De donde venga. Y en este formato, ustedes vienen por algo más. Nosotros, como jurados, estamos apostando por ustedes. No que eres mi amigo, ya te conozco, que Daniela, permíteme, Daniela, que... No, sí, yo te he visto. No. Tienen que resetear el chip todos en su casa, nosotros mismos, porque estamos apostando por algo diferente. Katia, se acaba de cerrar la votación. Y me dicen que hay un claro ganador. ¿O qué? ¿Saben cuánto es la diferencia entre uno y otro? Y eso lo han decidido ustedes, ¿eh? Un voto. Solo un voto. Bueno. Consagra a uno como campeón. ¿Será vito que lo reafirman en esa silla o tendremos un nuevo campeón como Aldair? ¿Ricardo? Es complicado. Es complicado. Esto es muy complicado porque el nivel de talento que tenemos en el escenario es muy alto. Yo, en mi opinión, y si me toca hacer una crítica, es que creo que ambos, los dos participantes, cada uno ha tenido, en mi opinión, un pequeño déficit. Entonces, creo que a Aldair se le ha escapado esa vibra criolla en una canción que tenía que agarrarla más como balada. Exacto. Y creo que Mito entró un poco frío y le costó agarrar calor y emoción hacia el final de la canción. ¿Y qué dices tú al respecto? Gracias, Ricardo. A mí me hubiera gustado que vengan con mucha más actitud de ganadores, así como lo tenían cuando estaban en la voz. A mí me hubiera encantado escuchar a Don Mito con Amar y Vivir y a Aldair me hubiera encantado con, no sé, con Dos Gardenias, que fue la canción que a mí me hizo llorar. Siento que la elección de las canciones no les hicieron méritos y hoy no estuvieron a favor de ustedes. Vamos a posar entonces. Igual hay que hacer la apuesta. Katia, quiero ir contigo. ¿A quién van esos 200 soles? ¿A quién le apuestas? ¿Quién es para ti tu ganador? Recuerda que la votación del público, la diferencia es solamente de un voto. No quiero dejar de decir que los dos son grandes y intérpretes cantan muy bien, ojo, quédense con eso. Pero acá yo necesito apostar por alguien que se quede hasta el final de la temporada. Y mi apuesta va para... ¿Para quién? ¿En quién crees? Aldair. La apuesta de Katia va por Aldair. Se la juega por él. Para ella, él es su ganador. Ricardo, ¿a quién le pones esos 200 soles? Yo apuesto a mis 200 soles para Mito. Daniela conoce perfectamente a ambos cantantes. Conoce sus fortalezas, sabe las debilidades. No has estado hoy muy convencida de la elección del tema, pero es lo que se vio en el escenario. Sí. Tu apuesta no influye en el resultado del público. El resultado del público ya tiene un claro ganador. Pero tengo curiosidad. ¿A quién le apostarías? ¿Quién sería tu ganador esta noche? ¿A quién le pones esos 200 soles? ¡Vamos, Daniela! ¡Vamos, Dani! Esta vez yo le pongo los 200 soles a Don Mito. Ok. Si Mito gana esta noche, vuelve a su silla con 1.400 soles. Los 1.000 de base, más 200 de Katia y 200 de Daniela. Si Aldair gana... Perdón. Ricardo y... Sí, de Ricardo, de Ricardo. No me quites mi plata hoy. No sé qué. Si Aldair gana, le quita la silla de campeón, obviamente a Mito. Se convierte en un nuevo campeón. E ingresaría a esa silla con 700 soles de pos. 500 por ganar, más los 200 de la apuesta. Les deseo mucha suerte a ambos. Aldair, un placer como siempre verte, escucharte. Agradecerle a tu familia que nos acompaña, Don Mito. También usted. Muchísimas gracias al doctor Marco Pacora por verificar la votación. Solo uno se queda en esa silla. Gana por decisión del público aquí en el estudio. Señor notario, ¿conforme un solo voto de diferencia? Conforme. ¡Ay, Dios! Habrá revancha. Tiene que volver. Tiene que volver. ¡Ay, Dios! Gana por decisión del público este duelo de campeón. ¡Un voto de diferencia! ¡Don Mito Plaza! ¡Felicidades, Don Mito! ¡Felicita a Aldair también! ¡Acá está la votación del notario! ¡Mito Plaza! ¡Don Mito, muchas gracias a Camino Aldair! ¡Un placer tenerte como siempre, amigo! ¡Te queremos! ¡Don Mito, venga por acá! ¡Vamos a su silla, por favor! ¡Gracias, señores del curado! ¡Azado difícil! ¡Gracias al público también!